¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Magic Legends. Vamos a seguir con nuestra aventura. Aquí hay un jugador por aquí correteando. Dando... A ver, yo tengo que ir ahora a hacer esta misión que es investigar la hostilidad de los elfos. ¿Puede ser la misión esta? Así que nada, vamos a ir... a... hacia la misión. ¿Qué? Hostias, a ver, es que yo no sé... A ver, ¿tengo que ir... hacia aquí es? ¿O dónde es? Es que no me deja... Bueno, vamos a bajar por aquí. Ah, no, espérate, coño. ¡Ah! Estoy hecho un lío... porque... Ahora, ahora, ahora. Esto, ¿vale? Este icono de aquí me marca por donde tengo que ir. Pero muchas veces, como tiene tantos caminos esto, tanto... terreno por cubrir, me lío muchísimo, ¿vale? Y es una tontería porque... A ver, eh... Los mapas tampoco es que tengan muchos... Muchos de estos, muchos caminos. Lo que pasa es que... Me lío, yo que sé, me lío. Pero bueno, poco a poco... De hecho, esta es la segunda partida... ¿Qué hago, vale? Sin contar con la partida de prueba. Eso está claro. Mira, 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 mira. Aquí ya hay... ¿Yo te puedo tirar por aquí? Sí, puedo tirar por aquí. Por aquí hay arañitas. Mira, 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 eh. Quieto, quieto. Mira, yo solo puedo matarlo. No, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, 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 no. Venga, venga. Hostia, hostia, oh. Hostia, que me han reventado. En cero coma, tío, me han reventado. Es que me han tocado unas cartas muy malas, coño. Me han tocado unas cartas penosas. O si yo le aparezco aquí, ¿en serio? Pero qué coño pasa Qué coño pasa, joder Coño, he respaneado en medio de De todos los putos enemigos Esto qué coño, eh Mira, otra de aquí Están vuestros putos muertos, dejadme tranquilo, cabrones Coño Venga ahí, esqueleto, venga a luchar Hostia Joder Es que me revientan, eh Me revientan, pero vamos, rápido Puta araña de mierda, tío, mira Joder Me voy a cagar la puta madre Ya que apareció el destino Coño, es que no es normal, tío Es que aparezco en medio de todos los putos enemigos, tío Mira, el cabrón este No para de reventarme El hijo de puta Y es que me quita casi toda la vida, eh Nada, tío Nada Oye, en serio Esto está balanceado de alguna manera O es que O es que me ha tocado Me ha tocado a mí aparecer en la puta Joder, macho, tío ¿En serio? Mira, cagando tu puta madre Vamos Coño, es que no me dejan salir del sitio Me están haciendo ahí Mira, y ahora ¿Por qué coño aparece esto? Hostia Nada, tío Sinceramente es que no sé ¿Qué coño está pasando aquí ahora mismo? Si es que Me voy a cagar en todo su puta madre Ya, a ver Mira, es que ¿Por qué coño me aparece esto? Hostia ¿Por qué coño me aparece esto? ¿Por qué? Si no le estoy dando a ninguna puta tecla ¿Por qué? Coño Vaya tela, tío Vaya Vaya manera de empezar el puto vídeo, tío Vaya manera Vuestros muertos ya, tío Y es que me quita un montonazo de vida Vamos Coño Tengo un muerto Putos muertos ya Joder Joder, tío Joder Es increíble La puta mierda, tío Del spawn Que me han metido ahí Que ahora Ahora, ¿veis? Ahora Yo no sé por qué coño Es que ha ganado su puta madre Vamos La que me han dado ahí Los hijos de puta La que me han dado Vamos La que me han dado Es que hay que joderse Vamos Ya me voy a poner de mala opción El juego este Es que no es normal, tío Es que Es que era respanear y matarme Y encima ¿Dónde coño están mis putos esqueletos? Coño Bueno, venga Vamos a relajarnos Ya hemos salido Y recordad Que esto es solo el principio ¿Eh? Mira, mira esto Mira Hostia, ¿pero qué coño es esto? Que va dejando manada Coño Ya, quítalos del medio Con vuestra puta madre Venga Venga ahí El dragón ese El demonio Venga Joé ¿Esto qué pasa? ¿No puedo cogerlo? Green Planar No puedes equiparte Este ítem ahora Vale No pasa nada No me lo equipo Pero esto sí lo puedo coger ¿No? Vale O sea, es que ¿Pero qué coño es esto? Es que no sé lo que es Bueno, yo voy a ir cogiéndolo Por si acaso Pero vamos Mira, mira, mira Sinceramente Ahora mismo Ahora mismo Sinceramente No sé Para qué sirven ciertas cartas ¿Vale? Porque Porque es que Como hace ya unos cuantos de días Que no juego No me acuerdo Para qué sirven ciertas cartas A ver Esto es Muro de almas ¿Vale? Vale Muro de almas Esto es La garra Esto es El caballero Que es este Que lo voy a respanear ahora Para que recupere vidita ¡Hostia! Que puedo ¡Hostia! Ah no Desaparece Ahí va Desaparece Desaparece Digo Hombre Si no puedo Spanear aquí A todos los que yo quiera Necesito más cartas ¿Veis? Esto es lo que yo digo De que me lío Porque es que es para allá Pero me marcaba Para el otro lado Y fijaos Que el mapa Tampoco es que tenga Muchos Muchos dobles Caminos Ni nada por el estilo Pero Joder Venga 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 Ahí ¿Quién coño Me está disparando De aquí atrás? Venga Ahí Venga Esto A ver Esto ¿Qué era? Vale 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 Venga Stage Complete Fase Completada ¿Vale? ¿Dónde coño Están mis Ahí va Ya tengo Los dos esqueletos Los tres zombies Y ¿Quién coño Me está dando? ¿En serio? Coño El puto enano De mierda Es que me está Disparando Desde la otra Punta del mapa Tío Por aquí abajo Venga A ver A ver Que hay por aquí Habla con el elfo ¡Ey! ¡Venga! Venga Ahí va Venga Venga Ahí Venga Ahí El demonio Venga Venga Toma por culo A tomar por culo Venga Este juego A ver Yo no suelo jugar A RPG De hecho En el primer vídeo De este juego Que fue el anterior A este Lo dejé bien claro De que Yo al primer juego Y al único Que he jugado De RPG Fue al diablo ¿Vale? Al primer diablo De la Play 1 Y estaba súper enganchado A ese juego ¿Vale? Pero imaginaos La de La de tiempo Que hace que yo no juego A este A este tipo de juegos Hace muchísimo Que no juego Y es cierto De que esto es Presionar Las habilidades ¿Vale? De forma Instintiva ¿Vale? O sea Que te salga Natural Yo por ejemplo Tengo que Quedarme Varios segundos Mirando Que hace Cada Cada skill Bueno Pensando Que es lo que hacen Porque Soy demasiado Lento ¿Vale? Esto es cuestión De Esto es cuestión De práctica Mucha 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 práctica Vale Escucha No Sí Escucha Eliandil Vale Dominaria Tancete ¿Esto qué coño? ¿Eh? ¿Esto qué coño? ¿Eh? Oh Hostias Esta carta es nueva Esta carta es nueva Y esta también es nueva Estas dos cartas No las tenía yo Mira Arquero También nuevo Vale Lo que voy a quitar Como ya más o menos Green revival Esta no la tengo yo tampoco Vale Este es mi mazo ¿Vale? Este es mi mazo Ya tengo las diez cartas puestas Del mazo Tengo puesto para invocar ¿Vale? Para invocar Resucita Criaturas muertas Con gran combinación De poder Y tognes Es resistencia ¿No? Vale Con el 50% De su Máximo de vida Vale Bien Ya tengo cartitas nuevas Coño ¿Qué hay por aquí? Joder Una puta mosca Por aquí Dando por culo Joder Vale Este No me lo voy a quitar Bueno a ver De momento No voy a quitar Ninguna carta ¿Vale? Porque Son A ver Son Tres Seis Nueve Diez Once Doce Vale Son las doce Las doce cartas Que tengo desbloqueadas Son las doce cartas Que puedo llevar encima ¿Vale? Yo pensaba que eran diez Pero no Son doce Así que Nada Este va a ser mi mazo Vale Ya he hablado contigo Abrí el multiverso este Y yo Ah mira Aquí hay una misión Continúe todo Vale No A ver Este Seleccionar A ver ¿Yo qué tengo que hacer aquí? Santo Ah Estos son jugadores ¿No? Son jugadores Mirad que el mapa Tampoco es grande ¿Vale? O sea Que no es grande El mapa en sí Tened en cuenta Que esto todavía es la beta Aquí tengo yo la misión Play inicio Venga Vamos a jugar esta Dificultad Bajita Vale Bien Buscando Para misión pública ¿Vale? Buscando para Equipo Vale Ya me han puesto Vale Yo de mientras voy para acá ¿Vale? Para la izquierda Que es donde me marca esto Pero yo me he apuntado A una ¿Eh? Me he apuntado A una A una quest ¿Vale? A una mazmorra Coño que no llego A ver Joder Con la puta ramita Tío Ahí El puto tronco este No me dejaba pasar ¿Eh? Vale El esqueleto Vale Invoco a estos dos Que me faltaban Esto Los zombies Ya están jodidos de vida ¿Eh? Me estoy dando cuenta De que Los combates aquí Son bastante Frenéticos ¿Eh? Y como no Como no andes Rápido de De reflejos Te revientan Pero te revientan rápido Y esto va a ser un gran problema Para mí Porque no soy muy bueno En estos juegos Muy bueno no Soy malísimo Soy malísimo Y yo creo que Bueno Supongo que Que poquito a poquito Ya iré ¿Qué quieres? ¿Pelea? ¿Pelea? Hostia Puta Que me Oh no ¡Pero toma! Hostia Lo he reventado rápido ¿Eh? Lo he reventado muy rápido Muy bien La E Ah vale Ya Ah vale Ya sé lo que es la E La E es O no No sé lo que es la E ¿Qué era la E? Es que aquí me marca la E Tu siguiente Ah vale Hostia Pues Me ha pillado Ahora mismo Con el culón pompa Y mirando para cuenca He hecho Pero me ha mirado Vamos Me ha cogido Será que yo Que yo puedo Estaquear Eh A ver Tu siguiente Hechizo Lo puedes soltar Instantáneamente Puede ser A ver Voy a darle otra vez A ver A ver A ver si esto sube a dos Si Sube a dos Puedo lanzar Dos hechizos Instantáneamente Vale Vale Pues Vamos a A darle otra vez A cargarlos todos Bueno A cargar Voy a dejar uno Vale Voy a dejar uno Ya tengo tres Vale Ah mira Aceptar Vamos a ir Hacia la mazmorra Vale Me darán Experiencia Evidentemente Me darán Dinerito Pero lo bueno Es que puedo jugar Con otras personas Y así Me será Mucho más fácil Cogerle El El tranquillo Al juego Vale Acostumbrarme Al juego Vale De momento Voy a ir Por aquí Sin invocar Nada Vale Ya tengo aquí Suficientes soldados Creo que hay otro Necromancer aquí Ey 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 Esto que es Ahí va Venga 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 Hostia Es que me está dando A mí Me está dando A mí Hola Venga Ahí va Vale Vale Mira 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 Puedo invocar Arqueros Puedo invocar A este Que es nuevo También Mira Que criatura Más guapa Y ya tengo Un ejército Aquí De criatura Ah Madre mía Mirad Que chulada A ver Vale Y esto Que hace Por 30 segundos Crea dos Zombies Y criaturas Pues vale Me cago en la leche Puta cabina Esto si que me gusta A mí Tener a un ejército De no muertos Y criaturas Por eso Me he cogido Al nigromante Por eso Coño la puta Mosca Joder Me está dando La tarde Si no Son los mosquitos Son las moscas Me cago en tolla Vale A ver Que hay por aquí Que hay por aquí Ay Esto Voy a coger esto Oro Que el oro Siempre viene bien Que me ataca No toma Venga Venga Así aparece más Por ahí Venga Un segundito Esperad Vale Porque tengo aquí A la mosca Dándome por culo Y no me va a dejar Jugar tranquilo ¿Vale? Bueno Ya estamos de vuelta Y ya me he cargado A la mosca Ya que le pueden dar Por culo a la mosca Vale Esto me recupera vida Vale La garra me recupera vida Perfecto ¿Y esto qué hace? Vale Criaturas muertas Vale Espera Voy a coger esto Vale Tengo que ir para abajo Y ahora vamos a probar El hechizo Número dos Ah no Coño Esto no es Es el uno Oh Mirad 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 Que bien Que bien Que bien La de criaturas Que tengo Ahora mismo La de criaturas Que tengo Esto es la hostia Me encanta Me encanta Me encanta Mirad La de criaturas Que tengo En el Oh Es que esto es criminal Estoy repartiendo Ostias Como panes Otoma Ahí va El demonio Venga Ahí venga Avancemos Espera Voy a recoger Todas las cositas Estas Que todo esto Es oro Y el oro Aunque estén dando Un poquito oro Vale Eh Que es para acá Me ha marcado Por aquí No a mi Ah vale Para aquí Ah Que bien Que bien Que bien Como me gusta Esto Tener un Un puñetero Ejército Para mi Mira 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 Venga Ahí Atacada Atacada A ver A ver Venga Ah Que me Mata Quieto 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 Que me Matan Ahí va Recuperar Un poquito De vida Ahí Este Fuera Vale Arquero Hay barquero Por aquí Zombie Por aquí Este Bicho Por aquí También Mira 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 Ahí Ahí Mira Hostia La lengua Es un Es un Slicer De estos De Resident Evil Pero lo bestia Otro más Por aquí Bien Y otro Más Por aquí Venga Tengo que ir Para abajo Tengo que ir Para abajo Venga A ver Por aquí Venga Ahora aparecen Ahora aparecen Ahora aparecen Venga Atacada Venga Atacada 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 Ahí va El demonio Ahí Reventando Ahí va Venga Ahí Oh Madre mía La que estoy Reventando Aquí Mira 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 Están Todas Mis Criaturas Reventando Tengo que decir Que Una party Con Con Dos Nigromantes Puede ser Bastante Curioso Porque Solo Con la cantidad De enemigos Que invocamos Solo con la cantidad De enemigos Que invocamos Es una auténtica Pesadilla Vamos a ir Cogiendo Cosita Por aquí Que eso Me va a servir A mi De mucho Venga Tengo un montón De criaturas Aquí Tengo un montón De criaturas Vale Ahí va Bien Mira 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 Tengo Ahora mismo Cuatro No Cinco Criaturas Fuera En cinco Venga 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 Tenemos que defender Esta zona Vale Tenemos que irnos De aquí Ya Espera Voy a coger Esto de aquí Que todo este oro Me va a servir A mi Más adelante El problema Es que Tengo que pasar Justo por encima De la pelotita Justo por encima Del oro Bueno Es que me marca Para Para arriba Tengo que ir Para arriba Ya 27 segundos Ostias Creo que lo hemos Hecho muy mal Vale Porque no hemos Cubierto Todas las Las zonas Que teníamos Que haber Cubierto Vale Tengo aquí Más Más Esqueletos Vale Tengo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete soldados La mierda He gastado La magia Esa Para nada Joder Vale Vamos a A A Stackear Aquí Regresa A Vale Ya está Ya hemos terminado Me ha dicho Me ha dicho que regresa Al portal Vale Open the grave Diez Tres Ocho Vale Muy bien Muy bien De momento De momento De momento Me está costando mucho Hacerme a los controles O hacerme a los juegos A la mecánica Del juego Y demás Pero Este juego Es que me encanta Es que me encanta Porque Tiene Tiene una mecánica Bueno Tiene una Temática Más bien dicho Una temática Que me encanta Vale Y esto que coño Ah vale A este Bueno Ah mire Ya tengo nivel 5 Bien Perfecto Voy a mirar Un momento A ver Si en la librería Tengo Si me han subido De nivel Vale Aquí viene Para subir De nivel Pero es que Sube muy 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 lento Sube muy lento A ver Cerrar No Clonar Clonar El mazo Renombrar Mazo Y borrar El mazo Bueno De escritorio El mazo A ver Encantamientos Tengo 1 Hechicería 7 Puntos 11 De 12 Y 4 Criaturas No sabría Yo A ver Spell Vale Aquí puedo Yo Poner Remover No Remover No No sé Cuántas Cartas Puedo Llevar A ver Aquí Vale Aquí Puedo Llevar 12 Vale Que ese Mi mazo Mi baraja Pero en total En la Libre Libre Me cago La Puta Que me pasa La boca Librería Coño Con la Con la Con la R Esa En la Librería Ya estoy Chocheando Llevaro No sé Cuántas Cartas Se pueden Meter Vale Aquí Abajo Hay Daño Hostia El lad Mira Aquí Ya me Aparecen Aquí Coño Espera 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 Vamos a ver Si yo quiero invocar A estos De aquí Coño Ah Incinerar Los sacos De veneno Son 5 Vale 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 3 Tiene que haber Por aquí Otro más Aquí está Otro Que no puedo Darle yo Que a este Hostia Hostia La araña La araña Que no la había visto No la había visto No la había visto Hostia La araña Que no la había visto Eh Y por qué No puedo incinerar Esto Vale Escaramuza Ha saltado Escaramuza Bien Aquí ya tengo Esqueleto Arquero Muy bien Madre mía Es Super 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 Frenético La tía Estaba Cogiendo Todo Vale ¿Hacia dónde Tengo que ir Yo? ¿Hacia dónde Tengo que ir? Ah vale Allá arriba Que no lo veía Venga Atacad Atacad Mis guerreros Atacad Vale Tengo ahora mismo Aquí se puede ver Abajo a la derecha La vida de cada uno De ellos Tengo dos Dos esqueletos Un arquero esqueleto Una mole Que es esta Y un Y un caballero esqueleto Vale Aquí es para abajo Es para abajo Es para abajo Vámonos para aquí El tío este Me está siguiendo Porque sabe que Que tengo un puñetero Ejército Pero vamos Eh Conforme vaya avanzando Las skills Vale Conforme vaya Conforme vaya Aumentando La experiencia De las skills Y demás Y consiguiendo Nuevas cartas Puedo hacerme Con un jodido Ejército Eh Mirad Mira 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 Venga 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 Vale No tengo Más esqueletos Eh Vale Estoy bastante Mira 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 A ver Que ha pasado Hostia Me ha salido aquí Una carta rara Y no se Es que no se Es que no se Lo que era Vale Esto ya Para acá Y los esqueletos Vale Venga Ahora mismo Tengo el máximo 5, 6, 7, 8 Vale 8 Espérate ¿Por qué no puedo Cogerlo esto? Ah Porque no será Para cogerlo Vale Venga Ahí he muerto Venga Voy a invocar A este Ahí va Que le quedaba Poca vida Bien 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 Pero esto Se puede coger Esto si es oro Ah Por aquí Venga El arquero Le queda ya Poquita vida También Bien No se Si las invocaciones Son muchas Por tiempo Vale No tengo ni idea Pero yo espero Que no Mira 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 La que estoy liando Aquí La que estoy liando Aquí Esqueleto Venga Me han durado Me han durado Cero coma Me han durado Cero coma Tengo 5 6 7 8 Es que Es que es Es que es una bestialidad El nigromante Me encanta En el En el Bueno El diablo No estaba Pero yo he visto Vídeos del Diablo 3 Creo que era Y la verdad Es que estaba Muy guapo Como Como se invocaban Los esqueletos Mira 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 Como la atrapa Con la lengua Vale A ver A ver A ver A ver A ver Que es lo que A ver Por aquí Estaría Bastante Guapo Aunque No sea Normal En este Tipo De juegos Pero Estaría Bastante Guapo Que el Personaje Se manejase Con La W A S D Vale Estaría Bastante Guapo Porque Yo estoy Acostumbrado A jugar Así Y ahora Meterme En un juego Como es este Juego Donde La letra W Es una Skill Y no es Moverse para arriba La gasto Muchas veces Vale La gasto Muchísimas veces Pero como ya he dicho Todo es cuestión En acostumbrarse Vale Me faltan Soldados Aquí Vale Vámonos por aquí A ver si Llegamos ya Al punto Son 600 metros Pero hostias Se tarda en llegar Se tarda en llegar Vamos a ver Venga Por aquí Seguramente Me estoy perdiendo Todavía muchas cosas Porque yo creo Que todavía No he salido Del tutorial Creo Ahí va Hostias Que lejos Está Me cago Un Sub Estoy lejísimos Ahora es el camino Este por aquí Vale Ahí va Vale Ya estoy al lado Bien Ya estoy al lado Joder Me ha costado Me ha costado Un montón Llegar hasta aquí Vale Open the grapes Nuevo hechizo Desbloqueado Pero es que ya lo tenía Ya lo tenía Me debería salir Aquí otra carta Me gustaría que me saliese Bueno que se me desbloquease ya El hueco este de aquí Para tener ya las cuatro cartas Bueno Lo vamos a dejar por aquí Vale Porque Quiero Quiero investigar un poco Por mi cuenta Para ver Que es lo que me estoy perdiendo Porque tengo la sensación De que me estoy dejando Muchas cosas Por descubrir Y no solo O sea No en cuestión De mapa Ni de mazmorras Ni nada ¿No? Sino en cuestión De mi personaje En sí Vale De esto Yo No sé por qué Pero me da la sensación De que me estoy dejando Muchas cosas Eh Por descubrir De De mejorar O sea De mejorar cartas Quizás mejorar Equipamiento Cosas así ¿Vale? Yo estoy No sé Me da la sensación Aquí Upgrade No sé O sea No sé exactamente No sé exactamente Qué es Pero tengo la sensación Esa De que me estoy dejando Muchas cosas atrás Por descubrir Que me servirían Para poder avanzar En el juego ¿Vale? Así que nada De momento Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Y Para el próximo vídeo Lo que haremos será Eh Intentar desbloquear La cuarta Carta Porque así me dará Mucho más juego Y muchas más Posibilidades De sobrevivir Porque como ya habéis visto Al principio del vídeo Me han reventado Por todas partes Con el puñetero spawn ¿Vale? Bueno El El respawn Bueno Sí El respawn Donde yo Estaba naciendo Una y otra vez Rodeado de enemigos Siempre muriendo Y es una auténtica mierda Y yo creo que ahí Ahí podría yo haber Respaneado En otra parte Y es lo que quiero Averiguar ¿Vale? Qué cosas me estoy dejando atrás Pero bueno Dicho lo dicho Yo me voy Y aquí vamos a dejar el vídeo ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima